Salud, mediante la habla Kike Hernández de las Medias Rojas de Boston, sigan la serie de campeonatos por béisbol en acción. Vamos a continuar con esta cobertura y vamos a conversar con Rafael Deves. Rafael, ¿cómo te sientes hermano ya aquí? A ley de un día para comenzar lo que es la serie por el campeonato de la Liga Americana. No, tú sabes, emocionado por estos momentos que estamos pasando. Vamos a tratar de seguir jugando la pelota como estamos. Y vamos a ver qué pasa mañana. Te veo más relax, más tranquilo. Claro, yo siempre he estado relax, ¿qué pasa? Yo siempre vivo mi vida tranquila, gracias a Dios, no tengo por qué estar preocupado por nada. Sabiendo que van avanzando, que es lo más importante. Tú sabes un dato, que estos dos conjuntos se han enfrentado en dos ocasiones, mañana en la tercera. En 2017, en la serie divisional, Houston le ganó al equipo tuyo, a Boston, y fueron campeones en la serie mundial. En 2018, en la serie por el campeonato, Boston le pagó y le ganó a Houston y fueron campeones. ¿Qué tú esperas ahora? No, vamos a ver qué pasa, estamos unidos a la serie. Sabemos el tremendo equipo que ellos tienen, pero sabemos también el equipo que nosotros tenemos, somos buenos competidores. Y como te dije, vamos a ver qué pasa. Mañana tira uno de los mejores piches de nosotros, el mejor piche de nosotros, no quitándole mérito a los otros, pero vamos a ver qué pasa. Ustedes vienen de menos a más, derrumbando. ¿Eso va a seguir? Claro, nos venimos de menos a más. No, ustedes nos dieron de menos a más. La gente nos dio de menos a más, pero gracias a Dios nosotros siempre vinimos confiados en nosotros mismos y gracias a Dios mirando estamos. ¿Me metiste en el paquete a mí? Porque toma presión, estamos aquí jugando una tremenda pelota desde el principio de la temporada. Uno pasa por rachita mala, igual que todos los equipos, pero gracias a Dios estamos aquí en la pelea. Para ti, ¿cómo te va a disfrutar esta serie de campeonatos, sabiendo que se van a enfrentar a otro equipo difícil? Bien, a disfrutar mi juego, como siempre lo hago, a salir a disfrutar y a que pase lo que Dios quiera que pase, que es lo más importante. Si ellos ganan, vamos a prepararnos para el siguiente día. Si ganamos, vamos a prepararnos también para el siguiente día. Esto es una serie de 7-4 y vamos a ver quién sale con mejor récord. Hay un dolor de cabeza mañana en otro país, República Dominicana. Fran B. Valdés, Puyo, y tú contra él. Sí, hay que ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¿Una batalla? Pero tú sabes que al fin estamos representando al país, que es lo más importante. Estamos aquí compitiendo, pero sabemos que en el corazón llevamos a la patria de allá. ¿Pero tú llevas la ventaja? ¿Por qué? Porque hay más fanáticos de Boston que de Houston. No, tú sabes que todo el equipo tiene sus fanaticadas, pero sabemos que los fanáticos de Boston siempre están activos con nosotros, gracias a Dios. ¿Qué le puede decir al país para ese choque de mañana? No, es que nos pidan ese otro muy importante de mañana y que vamos a ver qué pasa con Dios mediante. Vamos a tratar de llevarnos la victoria y que sea lo que Dios quiera. Rafael Debel estuvo con nosotros, ya regresamos. Hola, le habla Rafael Debel, sigan en Bezos en acción, se les quiere de mi parte. Béisbol en acción.